Estoy feliz. Estoy junto a las dos mujeres de mi vida. Con estas palabras y ante la atenta mirada de Paula Echevarría y su hija Daniela, David Bustamante se declaraba a la actriz como respuesta a las preguntas de los periodistas durante el posado que la pareja ha realizado con motivo de la primera comunión de Daniela. Unas palabras que no quedaban en el aire sino que eran respondidas por Paula con mucha más fuerza, él es el hombre de mi vida. Forever. Unas declaraciones que se unen a los gestos de cariño y complicidad que la pareja se ha regalado durante la ceremonia y posterior celebración. Ambos no han tenido problema en ofrecer a los fotógrafos imágenes besándose o regalándose gestos de cariño. Todos estos gestos llegan tras la aparición pública de David Bustamante la semana pasada en el programa All United is Love, donde declaró a Risto Mejide que cuando es de verdad nunca hay un final. David es una persona con un corazón enorme, alegre, estupendo, simpático. Como le veis dijo Paula del Cántabro en su última aparición a finales del mes de mayo. La pareja, que lleva separada desde el pasado mes de abril, nunca ha querido dar por zanjado su matrimonio de manera pública, aunque sí han confirmado que en su casa pasan cosas y que en la actualidad viven cada uno en casas diferentes, diferentes.